Música Me puede conocer Y mismo mirar no se puede esconder La soledad que en mí yo recorriendo A tu miranda no le puedo mentir Fui un ángel que caminaba entre la vida y la muerte Que me enamoré, yo nunca tuve suerte Y desde aquí no sé todas mis lágrimas Después de tanto como yo Me acostumbré al corazón Antes de vivir Yo no conocía de nada La soledad que en mí yo no conocía de nada No me alegra, una decisión No me alegra No me alegra, una decisión 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 por esta función y si no hay un rostro de la humanidad no hay que decir yo no conocía pero no hay que decir que una extensión pero no hay que decir ah ah si no hay que decir ah que era Muchas gracias.